Bien y bien y bien, mis pequeños drugos, hoy os traigo una pequeña fricada que se me ha ocurrido y es una baraja yunt, pero no una baraja yunt de guerreros como la que trajimos el otro día o una yunt de control o midrange como se está jugando por ahí de vez en cuando sino una yunt de cementerio de cementerio y con... y además también con ritmo de los salvajes vais a decir, ¿what? ahora vais a ver un poco la idea del mazo, ¿vale? vamos a hacer un pequeño detect como siempre y os dejo en la descripción del vídeo el listado de la baraja exportable a mágica arena vamos a intentar ganar alguna partida yo he estado probándola un poquito y algunas partidas gana, ¿vale? no muchas, pero algunas ganas y al menos vamos a una baraja original y divertida y creo que se puede mejorar, yo creo que un pro la pilla y dice sí, sí, esto tiene potencial, vamos a retocar esto, me la cambia entera y dice, vale, ahora ya sí, vamos a verlo os comento mi idea, ¿vale? como es una baraja de cementerio, la mejor carta con el cementerio que ha salido últimamente es proveedora de suturador, se está jugando en Modern se jugó en Standard al principio de Gremios de Ravnica con barajas que intentaban absorber el cementerio y es una carta con un potencial gigantesco que aún hay que tenerla en cuenta bueno, pues en este mazo 4 copias tiras 3 cartas al cementerio cuando entra en juego y otras 3 cuando muere de hecho quieres que muera, ¿no? este bicho vale, de Removall llevo 4 Espiral de Lava el mazo lleva rojo, verde y negro quizás, quizás sería mejor llevar Removall negro, ¿no? al uso o chupa cabras o algo así, pero no, yo he optado por Espiral de Lava porque con esto matas los dracos exilias criaturas bueno, y entonces es la razón de que lleves Espiral de Lava por encima de otros Removalls de color negro Juerguista de Rixmari es una carta idónea para una baraja que lleva rojo y negro pero es que además también tiene bastante sinergia con un mazo de cementerio ya que te puedes descartar cosas que quieres que vayan al cementerio con ella, ¿no? y luego a partir de avanzada, ya sabéis tienes la posibilidad siempre de robar 3 cartas descartar la mano y robar 3 cartas que puede tener bastante potencial esa es la razón de que juegue Juerguista de Rixmari ya digo, la baraja la he montado he probado unas cuantas partidas con ella y está por depurar solamente esto es una primera versión y si os gusta pues otro día la depuramos y la trabajamos me comentáis en los comentarios que os parece que podríamos cambiar y la traemos otro día Arpornador Crawl vamos a ver ¿qué pasa con el Arpornador Crawl? se está jugando mucho porque es un buen bicho de coste 2 pega de 3 por 2 mata criaturas borradoras hay bastantes criaturas borradoras en el formato desde las que puede llevar White Winnie la Monoblue Tempo una Lira mata muchas cosas pero es que claro como os he comentado con Ritmo de los Salvajes es cuando el Arpornador Crawl se hace especialmente bueno porque imaginad que tenéis 6, 7, 8 criaturas en el cementerio y jugáis un Arpornador Crawl le dais prisa gracias a la habilidad de Insurgencia ¿no? será mi Insurgencia en español sí la habilidad de Riot o Insurgencia en español como decía y a lo mejor pegáis con un Arpornador Crawl de 10 o de 12 en un turno con prisa sin que el oponente se lo espere esa es mi idea de jugar el Arpornador Crawl además de toda la utilidad que tiene como carta ¿no? llevo también 4 copias de Guardián de la Cámara de Crecimiento pues sencillamente porque para una baraja midrange es tu único motor de ventaja de cartas es una carta demasiado buena como para no jugarla especialmente contra mazos de control y midrange un poquito peor contra Agro porque es un poco lenta pero igualmente buena llevo 4 copias de Chaman Brillaspora no me convence demasiado pero es que necesitamos tirar cartas al cementerio así que es la razón de llevarlo además es bastante agresivo y con Ritmo de los Salvajes en mesa puede que yo que sé metes un 3-1 prisa en mesa y a lo mejor en un par de ataques acabas ganando partidas que parece que perdías ¿no? entonces ya digo estos bichos vale por cierto el Guardián de la Cámara de Crecimiento también tiene un truco con Ritmo de los Salvajes y es juegas Guardián de la Cámara de Crecimiento en lugar de jugarlo con prisa lo juegas que te ponga un contador más uno más uno y entra directamente como un 3-3 y automáticamente te buscas otro en la biblioteca y lo puedes jugar por dos o sea es decir si tienes 4 de maná por ejemplo o 6 imaginad que tenéis 6 de maná con 6 de maná y un Ritmo de los Salvajes si robáis un Guardián de la Cámara de Crecimiento ponéis los 3 en juego como 3-3 ese mismo turno esa es mi idea también ¿no? que al poner un contador más uno más uno automáticamente puedes ahí pegar un buen susto a ver esta es una de las cartas que creo que es reemplazable llevo rompechizos porque es un bicho que ya tiene insurgencia de por sí así que una doble insurgencia lo hace bastante interesante y es otra criatura agresiva más para la baraja esta yo creo que es reemplazable se podría meter chupacabras o se podría meter yo que sé alguno de los merfolks que tiene explorar no sé algo de ese estilo es una idea ¿no? al igual que el engendro escargano lo he metido porque me parece un bicho tocho que también tiene insurgencia la doble insurgencia me pone bastante y por eso lo llevo ¿no? pero se podría cambiar por otra carta que creamos que puede tener más sinergia en esta baraja y por último una de las cartas que más aprovecha la habilidad bueno el tener criaturas en el cementerio es titán pútrido ¿vale? la habilidad de despojos ¿no? cuesta uno menos por cada criatura en el cementerio o sea que la idea es que por dos tienes un 6-6 que además pone una tierra del cementerio en juego la idea es poner monumento a la locura de tal manera que montas un círculo vicioso monumento a la locura te puede recuperar el titán pútrido y al jugar el titán pútrido recuperas el monumento a la locura ¿vale? es un círculo vicioso infinito que puedes conseguir ¿no? vale luego las tierras pues bueno 20 tierras dobles las 20 las rojas negras las verde negras son la tumba cubierta de hierbas a ver si pensaba ya a todas vale pues no entonces 4 tumbas cubierta de hierbas 4 riesgos en realizado y 4 terrenos aplastados como os decía en la descripción del vídeo os dejo el listado completo de la baraja para que lo podáis exportar o sea que al final esto lleva 8, 12, 16, 20 22 tierras ¿vale? lleva menos tierras de las que debería yo creo así que vamos a meter hasta 24 tierras quitando precisamente un par de rompechizos grull y efectivamente me faltan las tierras verde negras y no sé por qué no sé por qué no las he puesto así que vamos a seleccionar tierra rara estaba yo probando la baraja y ya sé por qué me salía como como pocas tierras ¿no? a veces vale ahora ya sí 24 tierras yo creo que es más adecuado para para este mazo bien vamos a jugarla vamos a ver qué tal contra aquí va bien especialmente no voy a encontrar nada yo diría no tienes ningún pering que ah pues gano no en todo caso quizás contra control la expert de control puede tirarte una ira puede tirarte un removal pero tus criaturas vuelven del cementerio entran con prisa gracias al ritmo de los salvajes son un quebradero de cabeza ¿no? vale roja es el pering malo eso sí que estoy seguro porque es demasiado rápida no te da tiempo a montarte el chiringuito es más el problema es que muchos de tus hechizos te obligan a pagar dos vidas o sea muchas de tus tierras te obligan a pagar dos vidas para poder jugar el hechizo de primer turno el caso es que esta proveedora de suturador me gustaría jugarla porque bloquearía el fanático la voy a jugar vamos a pagar dos vidas creo que las dos vidas que pagamos se compensan con el posible bloqueo que puede hacer o la chispa que tiene que gastar para matarla creo además ya tenemos dos criaturas en el cementerio y esto ya empieza a funcionar y el oponente nunca quiere matar una proveedora porque sabe que cuando muere van más cartas al cementerio y la cosa se va a ir complicando progresivamente para él ¿vale? pues tenemos ocha mambrillas que puede hacer un bloqueo muy bueno contra el evaporador este sí que se va a ver obligado a matarlo con el fanático flamígero vale nosotros no queremos poner una tierra en el top ya tenemos tierras de sobra demasiadas tierras de hecho lo atacamos si hace falta hacemos aquí un chumblock y ahora el oponente supongo lo lógico sería con el fanático matar al chamán jugar cualquier hechizo y ya empieza a atacar con los vaporadores de hecho ya tiene dos vaporadores se pone delicada la cosa ¿vale? esto empieza a complicarse creo que vamos a hacer ya el chumblock porque es posible que el siguiente turno juegue un un trasgo portacadenas nos mata igualmente el bicho nos ataca con todo esto así que bueno dos vidillas que ganamos vale pues ritmo de los salvajes a ver si hay alguna criatura aquí en el cementerio que merece la pena recuperar de momento no veo ninguna razón para sacrificar el monumento a la locura y recuperar alguna de estas criaturas del cementerio ya os digo monorrojo es el peor el peor pairing seguramente no llevamos nada de removal vamos muy a pelo así que tu mejor pairing seguramente sea control es que podríamos conceder ya con la mano que tenemos nos ha bajado a 11 nos pega 7 más nos quedan 4 creo que no llevamos nada que nos pueda salvar esta partida ya vale bueno vamos a ver a ver que si salen dos montañas no pero casi pues hemos palmo yo decía que muchas no íbamos a ganar pero con este mazo sobre todo quería dejar la idea la idea latente de oh esto se podría montar el ritmo de los salvajes sobre todo la gran pregunta es ritmo es que yo lo que estaba pensando es podríamos llegar hacia el ritmo de los salvajes una carta jugable en estándar ya hace un par de semanas en la gruel week trajimos una gruel de ritmo de los salvajes realmente era una mono verde stompy pero con ese esplaza rojo para el ritmo de los salvajes y no nos fue nada mal pero seguramente no nos fue nada mal precisamente porque era una mono verde stompy que pasa por encima del rival aunque es cierto que alguna partida ganamos gracias al ritmo de los salvajes sin embargo el ritmo de los salvajes por sí montando una baraja en torno a ella parece que no es lo suficientemente buena uno de los problemas que estamos teniendo es no salir saliendo tendríamos alguna opción más sobre todo controlando una roja rápida si es control esto huele a expert de control me preocupa menos no no ay dios mío quería jugar la tierra esta y estaba pinchando todo el rato mal tenemos una buena mano bastante buena si es un expert de control no está nada mal tenemos curva segundo turno tercer turno y luego ya a partir de ahí con un pelín de suerte todos nuestros bichos van a ir entrando enderezados o sea van entrando con prisa perdón enderezados entran siempre estaba pensando en la tierra que entra enderezada vale un lava coil y una criatura no no yo creo que no queremos más tierras ¿no? o si la queremos la vamos a coger cuarta tierra así llegamos al engendro el engendro lo vamos a meter con prisa y por cierto si conseguimos que entre el ritmo de los salvajes hace que tus hechizos no puedan ser contra estados lo cual es especialmente bueno contra ay dios mío contra control nos va a quitar el ritmo salvajes casi seguro efectivamente vamos a jugar el chamán brillas pora lo juego main phase antes de atacar da igual porque con este mana él no puedo hacer nada ya gracias ya no queremos más tierras de momento con la rixmadi me quiero descargar descartar la espiral de lava que contra él no sirve de nada ojo que pegamos de 6 cada turno si no tiene que tirar una ira ¿vale? es lo que quiero decir no hay ira es que estos bichos no pegan poco ya digo es que contra control tienes tantas cosas nos mata uno de ellos sube vidas vale vamos a hacer lo que os estaba comentando ojo una opción sería jugar tierra y jugar esto y descartarnos las 3 cartas de la mano pero no lo vamos a hacer la vamos a jugar normal nos descartamos la espiral de lava que no sirve de nada contra él vale un buen robo nos lo guardamos en mano ¿vale? de hecho me estaba pensando incluso jugar el monumento a la locura para recuperar el que ya teníamos aquí en el cementerio pero ya no hace falta tiene que tirar la ira es que si no siempre pegamos de 5 en 5 ¿vale? o sea son pocos turnos debido a lo que le da esto es un reloj siempre ¿vale? un reloj bastante decente debe tener otro removal un mortificar o algún removal de los de ganar vidas yo no voy a jugar el engendro escargano ahora en mi fase principal no soy tonto que gaste un removal si quiere vale bien le bajamos a 9 voy a jugar tierra girada y nada más porque seguramente tengo un absorber le daríamos 3 vidas y nos contrarrestaría el guardián de la cámara es cierto que ahora roba pero creo que es mejor y seguramente al final del turno si él tira la ira podemos sacrificar el número de otra locura y recuperar alguna criatura de cementerio ahora veremos cuál seguramente el chamán brillaspora estaría justificado recuperarlo porque pega más que estos vale efectivamente nos da turno guay y ojuerguista voy a coger la juerguista voy a coger la juerguista en función de lo que él haga a lo mejor juguemos la juerguista que nos puede dar un roba 3 en un futuro próximo primero vamos a atacar él sabe que tenemos el engendro y sabe que tenemos la rixmadi no sabe lo demás a ver qué nos tira qué removal algún removal tiene que tirar si no empieza ya a peligrar demasiado su vida pues ya está peligrando demasiado su vida nosotros no jugamos nada una pena este mazo quizás alguna chispa en lugar de lava coil daño directo tampoco estaría mal lightning strike podría estar bien vale tiene un removal sí lo que pasa es que se lo estaba guardando es altamente probable que tenga también un absorber vamos a pegarlo primero una pena que nos haya contrarrestado el ritmo de los salvajes en aquel momento aquel turno ¿con qué nos lo contrarrestó por cierto? ah no nos lo quitó de la mano con un borrar los pensamientos pues no voy a hacer nada no voy a hacer nada porque tiene un absorber no quiero que gane vidas estamos en una situación un poco precaria realmente si no lo tendremos 7 de maná es decir que tendremos la opción de jugar jueguista más guardián de la cámara nos descartaríamos el engendro con tal de robar 3 ese borrar los pensamientos nos quita el engendro vale interesante tiene un teferi a lo mejor tiene un teferi en mano tiene justo 5 tierras se endereza tiene un remóval tiene teferi más remóval casi seguro vamos a ver otro con alba de esperanza estoy viéndolo mucho esto por eso me sorprende vamos a pegar vale excelente pues vamos a jugar una jueguista de Rixmadi no me quiero descartar lo que tenemos en mano quiero descartarme una tierra y robar eso sí ahí viene el absorber efectivamente pues sabéis lo que vamos a hacer ahora ya sí sí que sí juego tierra juego otra jueguista de Rixmadi me descarto el guardián de la cámara de crecimiento que le vamos a hacer pero robamos 3 3 tierras bueno 2 tierras y una probadora de suturador así que caca hemos robado caca y él ya pone tokens wow tiene una ira vale esto nos gusta venga no tengas otro counter por favor vale y vamos a meter esto con prisa o como 2-2 es que él pone tokens vale lo voy a meter con prisa jugamos una tierra girada bueno hemos tirado un montón de cartas al cementerio el problema es que no podemos aprovecharlas fijaos un arponador crawl lo bruto que habría sido esta partida habríamos ganado con el arponador crawl ahí viene teferi nos salvaría robar un engendro o algo un engendro escargano un guardián de la cámara de crecimiento esto está perdido está perdido porque ya empieza a poner tokens bloquea gana vidas roba cartas tiene todavía 7 insuficiente insuficiente que rabia que pena hemos estado bastante cerca vamos a ir a otra partida más a ver si nos toca una sultai yo creo que la sultai es un buen peering para nosotros y además es una baraja muy jugada así que nos haríamos una buena idea de lo que puede hacer el mazo vamos a ver vale yo creo que no la voy a quedar salimos nosotros salimos de tierra girada y tiene pinta de que lo que nos falta son tierras así que en función de lo que robemos la rixmadi la usaremos para descartar una carta u otra vale depende de lo que de lo que robemos en el siguiente turno y también depende de lo que juegue el rival vale o sea en cuanto vemos su primera tierra tomaremos la decisión porque así a bote pronto pues tampoco tampoco mira mono azul mono blu tampoco casi seguro mana optar no es una buena jugada te esperas al turno del oponente ves lo que hace el oponente y en respuesta a lo que haga el oponente cuando sepas lo que hace o sea al final de su turno tiras el optar ¿no? pues este bicho nos da tierras así que vamos a salir con él o no o no nos da tierras bueno siguiente turno no hay problema podemos jugar una jurguista de rixmadi la espiral de lava está bien la verdad es que tenemos muy buena una mano contra una monoblutempo de estas me da la sensación de que se ha quedado una mano de una tierra si no porque haces mana optar mana optar bueno mana optar siguiente turno optar sin mana a ver segunda tierra sí ya tiene segunda tierra bien 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 voy a pegar da igual pegar o no pero o sea con una isla no puedo hacer nada ¿y ahora qué? jugamos la juerguista ¿y qué me quitaría de todo esto? es que quiero todo todo lo queremos ahí venga vale vamos a jugar y creo que lo inteligente lo inteligente sería descartar el titán putrido porque estamos muy lejos de poder jugarlo y todo lo demás es bastante bueno ¡eh! que buena de hecho vamos a pagar las dos vidas y ponemos la probadora de suturador vale bien nos ha salido un poquito al revés la cosa porque me habría gustado yo que sé tener la opción de jugar un 6-6 por 2 ahora mismo nos habría costado solamente 5 aún no podríamos jugarlo y tal pero bueno vale a ver qué tira con el descubrimiento al cementerio nada ha dejado las dos arriba o ha dejado una arriba y ha tirado un descubrimiento no me lo ha indicado el juego o sea que no estoy 100% seguro qué mano tenemos qué hacemos con esto bueno matamos en dos ataques y tenemos Removall bien es cierto que él va a tener counters para nuestro Removall ¿vale? pero tenemos tanto Removall ¡eh! ¿qué es esto? ¿una montaña? ¿qué está haciendo nuestro oponente? ¿es una Iced Drakes? pues parecía una Monoblo Tempo como no ha hecho nada solo juega a islas y roba cartas sí, la verdad es que tendría esto es muy raro para una Monoblo Tempo ahora que lo pienso es una Drakes y tiene tiene un counter vamos a pagar dos vidas y lo vamos a matar con la Espiral de Lava y esto casi casi se acabó vale perfecto si llega a tener un Sumergirse nos habríamos perdido el turno la verdad pero parece que no lo tenía no no quiero gastar el Removall ¿vale? seguramente a lo mejor tenía un Spell Pierce eso sí un Horadar el Hechizo pero eso jugó a tierra ¿vale? para tener dos de mana y que su Horadar el Hechizo no fuese suficiente paga dos vidas eso es que viene un Draco chisporoteante ¿ah no? otro Draco Enigma y se deja dos tierras enderezadas a ver qué va a hacer en cualquier caso esto lo tiene perdido vamos o sea haga lo que haga ahora ya sí que ha perdido del todo veis esta es la razón de que juegue el Abacoil en este mazo yo juego el Abacoil y me parece la opción más correcta ¿no? para como un Removall barato que puede matar prácticamente cualquier cosa y además exilia dichas cosas lo cual puede ser bastante útil ¿no? veamos ya la última partidilla no nos ha ido mal del todo yo pensaba que íbamos a perder todas así que con ganar alguna la verdad es que me conformo bastante ya digo es un mazo inventado retocable de hecho incluso durante el propio Deck Tech he cambiado la baraja la he retocado un poquitito ¿no? vale a ver qué tenemos me la voy a quedar me la voy a quedar arriesgándome un poco tenemos dos turnos y además Juerguista de Erismadi para buscar ese mano negro jugar Chamambrilla Espora y en un futuro los Titanes Pudridos así que vale Wet Winnie vale y tenemos una salida super lenta contra una Wet Winnie bien es el mejor robo que se podía hacer ahora ya podemos jugar de segundo turno la Chamambe o el Ajuerguista lo que queramos y luego tenemos para Espiral de Lava vale bien 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 es una buena salida yo creo que el Ajuerguista es mejor estos Titanes Pudridos de momento no podemos jugarlos es tontería dejarlos en mano y el Ajuerguista aguanta dos y bloquea mejor a estos bichos así que es la es la jugada inteligente ojo que lleva negro y es un portal eso es porque no tiene las cartas como decía creo que nos vamos a quitar un Titan Putrio vale ahora ya nos sobran las tierras ya tenemos suficientes más que sobrarnos Segador de Medianoche vale pues es una Orzo de Vampiros no porque esto no es Vampiro así que seguramente no se pueda considerar de Vampiros este es el típico bicho que merece la pena exiliar y ya el siguiente turno jugamos dos hechizos jugamos Chaman Brillaspora y Guardián Pútrido o dos Chamanes Brillaspora o algo por el estilo es una Orzo mala vale es una White Winnie con negro para nada para llevar esto a ver no es mala idea porque contra las barajas de control la Esper que te tira la ira con el Segador Robas de nuevo y ya Chupacabras ya lo veo un poco excesivo porque es doble negro ya es mucho mal a negro pero bueno tampoco es tan mala la idea que tiene el oponente pues yo creo que dos Chaman Brillaspora está guay con uno bloqueas a la Chupacabras con otro al otro no gracias no queremos más tierras siguiente turno con 5 de mana ya sí que podemos jugar si tuviésemos en el Cementerio un Memorial Negro el Memorial Tufoli a lo mejor sí lo ponía en el top vale para poder hacer el combo con el Titán Pútrido Teisa vale Teisa no hace prácticamente nada salvo con los Testigos Perseguidos y ya se ha vaciado la mano es cierto que va a poder dar la vuelta al Desembarco de la Legión pero ya está ahí se acaba su mojo fijaos que esto le ha puesto 2 digo 3 vale jugamos esto girado y Guardián esperemos que justo nos robe un Removal ahora y nos mate el Guardián no me fastidies vale no creo que vaya a atacar ya mucho más lo malo es que bloquear, bloquear bloquear, bloquea bien nuestro oponente bloquea todo lo que quiere bueno nosotros nuestra única labor ahora mismo ya de aquí en adelante es atacar atacar, atacar no tenemos más pues este mazo está bien cuando juegas contra mazos de este estilo pues bueno está bien más o menos te defiendes mazos malos quiero decir el oponente ha tenido una idea feliz voy a hacer una orzo de tokens tipo White Winnie con negro pone 4 tokens 1-1 Raveling poca broma pero al fin y al cabo son unos unos que bueno si ganas vidas va a ganar infinitas vidas eso es cierto pero pero ahí se acabó se acabó el chiste si se topdequea un dopador podemos preocuparnos un poco pero tiene que topdequeárselo si se topdequea por ejemplo una formación inquebrantable vale encima está lo que está topdequeando el pobre hombre son tierras o mujer bobs 89 pues los bloqueos son bastante simples bastante obvios bastante fáciles ah vale estoy pensando no se giran al atacar desde cuando los tokens de esto no se giran no es que esto da vigilancia la taisha da vigilancia a los bichos a los tokens mejor dicho adiós voy a hacerlo antes es que no quiero que lo anceda jugamos todo la vacuera a taisha bueno vamos a atacar primero atacamos la vacuera a taisha y ahí ya si que es game over aunque tiene 28 vidas esperemos que no lleve ira de calla porque la gente está muy enferma ya lo hemos visto o sea no bloquea vale eso es porque sabe que gana muchas vidas y tal pero toptequeate algo muy bueno porque si no bueno ya digo una formación inquebrantable ganaría 10 vidas tendría 5 2 2 podría darle la vuelta o sea podría ponernos en apuros pero como hemos dicho es que solo está toptecando tierras el pobre o la pobre vale bien partida ganada debería conceder y así terminamos ya el vídeo con un final feliz final feliz de vídeo victoria easy no voy a jugar el arponador crowd porque la partida ahora mismo estaría ganada y si juega una lira una lira sí podría darnos la vuelta a la partida estos bloqueos ya son un poco a la desesperada realmente no bloquea el 2 2 así que lo dopamos hemos jugado ya los 4 sí o uno se fue al cementerio supongo antes vale es que pues nada como digo no quiero jugar al arponador crowd es más si por lo que sea tiene una ira y nos mata a todos los bichos podríamos recuperarnos gracias al arponador o podríamos al menos jugar una criatura vale algo tiene y encima está girando manualmente las tierras eso siempre huele mal si el oponente gira las tierras manualmente es que algo turbio está tragando una visitación divina oh o sea que esto pone un 4-4 vuela vigilancia lo hace main phase no hace falta podría hacerlo en mi propio turno pero vale de acuerdo pues os acordáis que os decía si juega un volador o lo que sea el arponador crowd puede ser útil ojo que pone un 4-4 vuela todos los turnos no sé no le matamos porque nos puede bloquear a 2 pero es del final prácticamente se queda en 10 vidas es que casi no le bajamos claro con los tokens que dan vida etcétera etcétera así que voy a jugar el charlambrillaspora para asegurarnos que el siguiente turno matamos no sé si tenemos un memorial to folie en el cementerio no lo tenemos qué rabia no tiene ni un solo memorial con todas las cartas que hemos tirado al cementerio no ponemos tierra en el top sería estúpido y esperemos que no haya robado una ira de calla justo ahora si es una ira de calla concedemos perdemos uff qué susto aún así no es suficiente porque estos no tienen lifelink tiene 4 le entrarían 3 le matamos todo ojo puede que hayamos perdido ahora mismo es que perderíamos bueno no todos no todos los bichos es cierto el 6-6 siempre va a sobrevivir vamos para adelante vamos para adelante con ello no tenemos otra opción el 6-6 va a sobrevivir a menos que haga doble block pero si hace doble block muere así que se queda en 1 es otra opción la verdad no lo había pensado se puede quedar en 1 y ver si hay suerte y el siguiente turno sí que tiene 2 bloqueadores así que necesitamos robar algo bueno nos vale yo que sé nos vale ojo nos va a remontar esto me pasa por no llevar ni un ya lo he dicho antes ni un solo hechizo de daño directo pues nada chapo por nuestro rival chapo por nuestro rival no se puede decir nada más la verdad es que nos ha hecho la remontada del siglo a top década la visitación divina y ha robado luego historia de Benaria pues nada pensaba que habíamos ganado pero no bueno una partida muy interesante de todas maneras bastante buena bastante chula ya sabía yo que no íbamos a ganar muchas pero el mazo al menos intenta ganar de una forma distinta intenta jugar de una forma distinta intenta interactuar con el rival de una forma distinta y creo que es una baraja con potencial se puede retocar visto lo visto quizás el trasgo portacadenas podría ser una opción para el mazo y los engendros ya veis no los hemos conseguido jugar nunca ni una sola vez yo creo que tiene bastante potencial para poder hacerse algo chulo con esta baraja así que nada espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego